Juan, ¿cómo estás? Bueno, llegó el miércoles, se cumple lo que dijeron, se hizo la movilización, se viene la idea de una CAMPE. ¿Cuáles son las charlas que se ha tenido con el municipio? ¿Han tenido contacto con ellos? Bueno, nosotros tenemos en charla ahí adentro la doctora... ¿Cuál es el resumen que le va haciendo? No, ella está haciendo todo legalmente, que ahora cuando nosotros lleguemos nos den la información correcta y no, no tenemos todavía la cantidad exacta para poder ofrecerte en estos momentos. Cuando salgamos de la reunión seguramente se lo vamos a informar. Bueno, un gran despliegue, la realidad es que yo le contaba, le cuento a la gente a través de nuestra CAMPE, a través de Sunchales Día por Día, a través de la Ronda Vida, que realmente es la primera vez que se lleva una movilización a cabo de esta magnitud, Juan. Ustedes lo hacen porque tienen las 50 soluciones habitacionales y necesitan los terrenos. Sí, la verdad que esto es muy importante para nosotros, para el grupo. Seguramente vamos a salir con una buena noticia a favor de la gente, así que bueno, la información estamos a punto de darte la... Juan, para poner en contexto a las personas, estas 50 soluciones habitacionales, ¿serían para la gente que residen en Sunchales o sería también para gente de otros lados? No, no, todo para la gente de Sunchales. Toda la gente que nos está acompañando hoy, eso sería lo necesario de las viviendas. Eso sería, ellos tendrían que demostrar, un ingreso sería de manera, una financiación, ¿es un plan de qué tipo? Sí, nosotros, bueno, hacemos esas cosas ahora cuando el intendente nos dé las formas y los lotes que nosotros necesitamos, entonces ahí nos sentaríamos a charlar con el grupo y veríamos las formas. Verían cómo financiarlo, cuáles son las condiciones. Exactamente. Desde el Ministerio de Desarrollo, que es donde les prometen las soluciones habitacionales, ¿les piden algún requisito? No, 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 no. O sea, desde Nación nos han aportado la forma de pago a 10 años, 20 años, 25 años y bueno, nosotros vamos por esos planes de pago. Gracias, los referentes, aquí están esperándolos, bueno, vamos a ver qué es lo que dicen, nos vamos a acercar directamente para ver si hay algún acuerdo, cuáles son las novedades. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Una opción enmarcular acerca de lo que llamamos ayer, ¿querés que subamos? Perfecto, dale. ¿Te volví porque estaba demorado? Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Perfecto, ahí armamos y subimos. Perfecto. ¿Puedo hacer algo? Gonzalo, un minutito, ¿te puedo pedir un minuto? Porque bueno, la realidad es que es la primera vez que vemos en la ciudad de Sunchales una manifestación de este tipo, más tristes, no podemos estar, me imagino. Sí, de todas maneras nosotros respetamos el derecho de manifestarse libremente, compartimos la problemática, respetamos a la organización y a todas las personas que sabemos que la necesidad la tienen. Así que vamos a seguir trabajando juntos para buscar las soluciones. Estamos encaminados. Gonzalo, bueno, hay un marco, hay un acuerdo que ustedes tenían firmado, que hace desde el 25 de noviembre que se había charlado con el municipio. Tienen dos años para resolverlo. ¿Cuáles son las negociaciones? ¿Qué es lo que podés contarnos y adelantarnos para llevarle un poquito de tranquilidad a la sociedad en general que se encuentra hoy miércoles con un despliegue de bombos, de banderas, algo a lo que no estábamos acostumbrados y que obviamente el Sunchalense no quiere llegar a ver? Sí, no, la tranquilidad en el sentido de que estamos trabajando desde siempre, desde el plan de acceso al sur y la vivienda con logros importantísimos, como es el caso del parque habitacional y también para aprovechar los vínculos que tiene la organización para gestionar programas y con ellos potenciarnos y lograr el objetivo del acceso a la vivienda para los que más lo necesitan. ¿Hasta ahora de cuántos terrenos dispone el municipio para estas 50 soluciones habitacionales, como se le llama? Bueno, el municipio tiene expectativas sobre muchos terrenos. El tema es, y lo que estamos dialogando con los referentes de Frente Federal de los Pueblos es ver de concretar pronto alguna cantidad, ¿no es cierto? ¿Tienen ustedes entonces cantidad específica? Vos no me podés decir en este momento, bueno, tenemos 10, 15, 20 o 5 terrenos. Porque lo quiero hablar previamente con ellos, tenemos una expectativa, te decía, importante de acceder a mucho suelo, nada más que queremos acelerar el proceso en algunos casos, de algunos lotes, para que pronto llegue la respuesta, que eso es lo que nosotros entendemos de que hay una necesidad de corto plazo, cuando todo lo que tiene que ver con gestión de suelo y de vivienda es de mediano plazo, ¿no? Gracias. Bueno, pasaba así entonces, un poquitito, desde aquí, desde la esquina de 25 de mayo de Avenida del Grano, lo grabamos, la palabra del Intendente Gonzalo Toselli, una palabra, en realidad, él está esperando, bajaron, acercaron a la organización, a los referentes del Frente Federal de los Pueblos, porque se van a reunir, van a ingresar al municipio, ¿sí? Van a conversar dentro de lo que es el municipio, ¿sí? Ahí vemos, van a ingresar. Juan, por el momento se van a seguir quedando aquí entonces, hasta que logren algo de información por parte del Ejecutivo. La información que nos da el Intendente, bueno, le vamos a pedir a la gente que se tranquilice un poco, y cuando salgamos vamos a explicar bien la situación, lo que ellos nos ofrecen, y todos nos van a enterar. Pero creo que vamos a llegar a un buen acuerdo. Gracias.